Abusados los que vienen de la carretera frontera Villahermosa a la altura del kilómetro 10, fuente de Medellín. Hay un montón ahí de varillas con punta tirada. Hay dos vehículos que están cambiando sus llantas. Y la verdad que está pesadísimo. Como les repito, a la altura del kilómetro 10, del lado de frontera Villahermosa, frontera Villahermosa, está tirada el puño de varillas, el montón de varillas ahí con punta en forma de cruz, en forma de flores. Ahí nos ponchamos. Igual por acá tengo la camioneta aponchada por ahí en la parte de atrás, la llanta. Pues no sé con qué objetivo, pero hay varios carros que están punchados ahí en la parte de atrás. Igual, mucho cuidado, mucho cuidado. Vengan por ahí, porque vayan a viajar.